Solo cierra tus ojos y di, vuelve alma mía a tu reposo Ya se acabó la angustia, se acabó la aflicción Amén Amén Vuelve alma mía a tu reposo Bendice alma mía a tu rey Vuelve a tu reposo Porque Él te ha hecho bien Porque Él te ha hecho bien Del bulanar me tomaste Me diste alas para volar a ti Para volar a ti Vuelve a tu reposo Espera ya Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve a tu reposo Espérate Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve a tu reposo Espérate Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve a tu reposo Espérate Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve alma mía a tu reposo Bendice alma mía a tu Rey Bendice alma mía a tu Rey Vuelvete a tu reposo Vuelvete a tu reposo Porque Él te ha hecho bien Porque Él te ha hecho bien Bendice alma mía a tu Rey 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 Bendice alma mía a tu reposo Bendice alma a tu Rey Bendice alma mía a tu Rey Vuelve a tu reposo, espérale Vuelve porque Él te ha hecho bien Levanta tus brazos a Él, declara tu nueva condición Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve a tu reposo, espérale Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve a tu reposo, espérale Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve porque Él te ha hecho bien Vuelve a tu reposo, espérale Vuelve porque Él te ha hecho bien 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya